Es un manotazo. ¿Qué manejo tiene el vocabulario tú? Dejadme acabar. Dejadme acabar una cosa. Eso es. ¿Manotazo es agresión? No, manotazo es manotazo. Aquí no hay... Se lo sacó de nada. Pregunta a Alessandro. No, manotazo. ¿Es agresión? Le metí un manotazo, Josep. ¿Y eso qué es? No, no. La agresión es un puñetazo. Ah, manotazo es agresión. Ah, no. Jorge, Jorge. Jorge, por favor. Que te va a jugar fútbol. Jorge, Jorge. ¿Quién es entrenador? Os pediría... Jorge, por favor. Hoy me echan a mí. Hoy me echan. Y Zoria nos echan a los dos. Escúchame, porque es un manso. El entrenador del Barça se la comió. A mí me echan hoy del campo. Y a Zoria como delegado nos echan a los dos. Pero bueno, el arbitra... Pero bueno, Josep, por favor. Ese es el mensaje que tiene que llegar a los televidentes. Necesito un presidente, el Barça. Un presidente. Que lo están pasando por encima. Hoy perdieron el partido en los despachos. Aparte del campo. El golpe de Messi. El golpe de Messi. Pero bueno, pero bueno. Pero a ver, Jorge. El golpe de Messi. El manotazo. Fuera. Diez partidos. Diez partidos. De Tusquets. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De Tusquets o de Messi? Pero a decir de una vez. Pero de verdad que es que yo alucino con vosotros. Pero si es que es una evidencia. Es una evidencia. Es una agresión. Y aquí que no caiga Jota en la trampa de la agresión. Que si tú que un manotazo, el otro que un manotazo. Es una agresión. Pero decirlo por su nombre y su apellido. Hoy lo Messi se ha equivocado y ya está. Pero no culpes al empedrado, como siempre. Asume la realidad. Hoy el Barcelona no ha sabido jugar en ningún momento. Y luego Messi es la fiel expresión de lo que ha sucedido con el Barcelona. Que es un manotazo. Un compañero por detrás. ¿Por qué es compañero? Es compañero de profesión. Compañero de profesión, Jorge. Y tú has jugado al fútbol. Y me da mucha pena. Me da mucha pena que tú, un deportista como tú, digas que eso no es una agresión. Eso es una agresión. No, si estoy diciendo... No lo has dicho. Expulsión, Jú. No lo has dicho. Dí que es agresión. Dí que es agresión. Pero que digas que es agresión. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo puedes decir? Ya está, perfecto. Ya está, ya me tranquilizo. Vale. Pero es expulsión. Perfecto, Jorge. Perfecto. Es expulsión. Y agresión. Es agresión. Ya está, pero reconocerlo. Pero Jota, reconócelo. No tengas abajo. Reconócelo. Si lo has dicho. ¿Por qué? Porque te digan los otros dos que no. Dilo. Dilo. O sea, ha sido agresión. Pero ¿por qué no lo vas a decir? Si algo tengo...